David, de esto solamente compártanos imágenes, imágenes, capturas que no muestren a la víctima, que no muestren el cadáver de la víctima. Le pido a usted que nos grave, mire, ocurrió un incidente terrible en Oxnard, California. Si usted no lo sabe, Oxnard, California es una ciudad muy cercana a Los Ángeles, muy, muy cercana a Los Ángeles, que tiene una gran cantidad de mexicanos, la que viven, muchísimos, muchísimos mexicanos que se dedican a la agricultura. La ciudad de Oxnard, California, es una... no ese es el video, don David, se lo voy diciendo, es otro tema completamente distinto al que me está poniendo, me está preparando ahí en el deck, no tiene nada que ver. Pero si la ciudad de Oxnard, California, en específico, es reconocida a nivel mundial por sus cultivos de fresas, pero en lo general son varios los cultivos y muchas las comunidades mexicanas que se desarrollan ahí, específicamente comunidades de oaxaqueños, de personas originarias de Oaxaca, y por eso es que México tiene en la ciudad de Oxnard, California, un consulado, uno de los consulados más importantes de México está ahí en Oxnard, California. Es una ciudad hermosa, una ciudad que se encuentra en el condado de Ventura, ahí en California, que usted, pues, puede ver en el mapa, y que si usted tiene la fortuna, se lo voy a decir así, ¿no?, de alguna vez pasar por ahí por el condado de Ventura, pasar por ahí por Oxnard, se va a dar a cuenta de los hermosos paisajes que hay, los hermosos campos de fresas, por supuesto, el paisaje que tiene rumbo al mar, rumbo al mar en el Pacífico californiano. Bueno, pues bueno, desafortunadamente en esa ciudad tan llena de mexicanos ocurrió un incidente terrible en el que la policía acribilló a un mexicano que presuntamente los amenazó con un cuchillo, pero bueno, pues ahí hay que ponerlo sobre la balanza, ¿no? Una cosa es una pistola y otra cosa es un cuchillo, ¿no? Yo siempre pregunto eso, si son tantos policías y en efecto están siendo amenazados con un cuchillo, pero tienen ahí la pistola esta, Taser, de descargas eléctricas, no sería, pues vamos, más entendible que en lugar de disparar a matar, descarguen la pistola esta eléctrica, nunca he entendido, ¿no? Pero ya sabe usted que acá en Estados Unidos desafortunadamente hay mucho policía Happy Trigger, es decir, que tienen el gatillo feliz, ¿no? Gusta disparar y disparar y pues bueno, así, así ocurre. Resulta que un joven murió acribillado, no estoy tampoco, no voy a defender al joven porque en efecto, pues estaba aparentemente amenazando a los policías con el cuchillo, pero tampoco no entiendo, no entiendo si ese es el verdadero uso de la fuerza letal razonable, ¿eh? No sé. Voy a compartir información que publica la revista electrónica Sin Embargo MX. Dice, el gobierno de México declaró este miércoles que el tiroteo policial de un ciudadano mexicano en California hace pocos días representó un uso de fuerza letal irrazonable. La policía de Oxnard mató a tiros a Cristian Baltazar Torres, de 18 años, el pasado 7 de abril. Un video difundido por la misma policía muestra a Torres con un cuchillo en mano y negándose a obedecer órdenes de soltarlo a medida que se acercaban los agentes. Pese al uso de una pistola eléctrica, bueno, ahí tiene usted, y el disparo de perdigones, Torres seguía avanzando con el cuchillo, fue alcanzado por al menos una bala de los policías y falleció después. La Secretaría de Relaciones Exteriores exigió una investigación, pues consideró que el uso de la fuerza letal de la policía estadounidense fue irrazonable en las circunstancias que se presentan en el video difundido por el Departamento de Policía de Oxnard. Y mire, yo honestamente no le voy a, aquí en Sin Censura, no le vamos a presentar ese video por respecto a la víctima, por respecto a su familia y por respecto a usted. No es necesario mostrar ahí el video de cómo matan a un joven de 18 años que a lo mejor estaba en un problema en esos momentos y que pues tomó la muy mala decisión de amenazar a un grupo de policías armados acá en Estados Unidos con un cuchillo. Entonces, no lo voy a... Y mire, se decía antes que no pudieron utilizar la pistola de descarga celéctrica, sí lo hicieron, ofrezco disculpas si mi comentario no fue específico, pero, híjole, no sé, ¿no? No sé, no sé, la circunstancia a mí me hace dudar muchísimo, ¿no? Y decir, hay una diferencia absoluta entre una pistola y un, pues, un cuchillo, ¿no? No sé si tenga imágenes más bien de los policías rodeando a este joven antes de que salga... Está el video ahí en la nota, David, antes de que salga cuando lo tiran, cuando le disparan, ¿no? No sé si tenga imágenes de la cantidad de policías alrededor de este joven, ¿no? Pero le decía, De manera formal se ha solicitado a las autoridades correspondientes que realicen investigaciones exhaustivas conforme a la ley, en el marco del debido proceso legal, y se deslinde la responsabilidad penal y o civil de las personas involucradas sin formar la dependencia en un comunicado. Asimismo, señaló que tomará las medidas diplomáticas y jurídicas a su alcance y que mantendrá estrecha comunicación con las autoridades encargadas de la investigación a través del consulado mexicano en Oxnard. Además, el gobierno mexicano manifestó su rechazo al uso excesivo de la fuerza al detener a cualquier persona independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio y reiteró sus condolencias a la familia de Cristian Baltazar. Por su parte, Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respaldó la postura del gobierno mexicano y señaló que la dependencia dará el apoyo y el acompañamiento a la familia, así como seguimiento de las investigaciones sobre el caso, reporta Sin Embargo MX. Reiteramos, nuestra oposición al uso excesivo de la fuerza se continuará con el apoyo y acompañamiento a la familia de nuestro con nacional y se dará seguimiento con las autoridades correspondientes para las investigaciones y responsabilidades que el caso amerita, expresó en sus redes sociales la funcionaria. La policía de Oxnard explicó que el video expone que sus elementos utilizaron dispositivos menos letales antes de que el oficial involucrado disparara, así como las funciones y limitaciones de las cámaras corporales de los oficiales, las cámaras corporales de los cinco oficiales presentes capturaron el incidente desde sus respectivas posiciones. Y pues bueno, un caso controvertido, un muchacho que pues evidentemente estaba en un momento difícil, en una situación muy muy difícil y aquí en Sin Censura seguiremos realizando que lo que pasa bien, la verdad que ahí bien por el actuar del consulado directamente al no pues claudicar en su denuncia por mucho que quiera justificarse la policía, esto tiene que revisarse en definitiva. Bueno, le pido a don David que por favor nos comparta nuestras redes sociales.